¿Los brazos van abiertos o van cerrados? Qué buena pregunta. Es indistinto, lo que pasa es que abiertos te va a costar un poquito más, es más difícil. ¿Era vos? A mí me viene explicado. Entonces, cuando decís que... Y porque así... Más fácil sería también... Acá. Acá, la momia. Importante es el mentón contra el pecho, ¿sí? Para no forzar el cuello. Lo está haciendo muy bien este paría. Tiene buenas abdominales este paría. ¿Viste que le dije que era mi especialidad? ¿Siempre te gustó acero o...? Siempre me encantó, entrené toda mi vida. ¿Pero siempre la fuerte tuya abdominales? Siempre. Es otra cosa, ¿no? Porque tiene buen lomo, este paría, por supuesto. El único ser humano que le puede gustar hacer abdominal. El único ser humano. Ella y Vichy. Y Vichy. Bueno, importante es la respiración, ¿no? Primer ejercicio. Piernas de costado, vamos a hacer los oblicuos. Oblicuos. Y vamos a subir rectos. Ahí. Subimos cortitos. Nos va a dejar subir siempre cortitos son estos oblicuos finales. Sí. Va a tener buena postura, no le tiene que doler ni el cuello, ni los lumbares, nada. Esto labura ahí, todo encostadito. ¿Lo sentís? ¿Lo sentís? Miren, Estefanía, que está en buen estado físico para esta temporada teatral. ¿Cuándo debuta, Estefanía? El 18 de diciembre, en el Teatro Candileja. Muy bien. Ahí puede cambiar, Estefanía. Les va a ir muy bien. Del otro lado. Acá tenemos el riesgo que pidan los muchachos y se queden a vivir así, ¿no? Bueno. No sé, no te entusiaste. ¡Y las palmas! ¡Fue, fue! Ahí cambiamos. Inferiores. Inferiores. Tito, arroba, vendebol.com.ar para todas las consultas. Anoventa y escribí los cuadros. ¿Te acordás cómo te llamaste? Tito, arroba, vendebol.com.ar. ¿Te hubiese un poquito en la cadera? Trabajando, Tito. Ah, este. Ahí está el mail para todas las consultas que nos llegan para Tito. Y hasta acá. Seguí, Tito, ¿eh? Ahí. Dale. Ahí y bajás de acá. Vení acá. Eso. Ahí. Exhalás cuando subís. ¡Uh! Esto es tan picante. Cuando ella hace... Dale. Esto está bueno. Esto es tan picante. Gaby de paternal. Sí. Pompina hace abdominales también. Cuidado. Muy bien. Terrible. Muy bien, Pompina. Fíjense ustedes. Ahí está el conejo mágico. Esto es como un conejito. Gaby de paternal. A veces hago abdominales que duelen después de la cintura. ¿Qué puedo hacer para que no me pase esto? El hogar. No. Es porque está haciendo con una mala postura. Mala postura. Bien. Laura, ¿cuál es el mejor ejercicio que puedo hacer para tener la panza chata? Todo lo que te estamos dando hoy. Abdominales, mala dieta. Mala dieta y un poquito aeróbico. Si no, no se marca. Ahí paramos, Estefanía. Y así pasamos al otro módulo. Tengo una contractura en el abdominal desde la semana pasada. ¿Puedo hacer abdominales igual? Dice Marcela. Sí, pero elongando y con cierto cuidado que la contractura no se cause una lesión más importante. Podés mostrarme ya que se puso así. Disculpame la que te mire de atrás, ¿no? Pero, ¿así elonga? Así elongamos la panza. Así estira. Estiramos toda la panza. Hacia la posición inversa, por supuesto, ¿no? Exactamente. ¿Está bien, chico, así? Sí. Perfecto. Quería chequear. ¿Tiene novio, Estefanía, usted? No. 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 Más o menos, ¿qué edad tiene? ¿Puedo saber? 26. 26. No me está choreando nada, ¿no? No, no, no. No me está choreando. Si no te diría 21. No, dígame 21. Todas las modelos tienen 21 y las BD. 21 tiene, ¿no? 21. 21, 21. No, 26. El segundo módulo. Segundo módulo, chicos. Piernas arriba y a noventas. Más difíciles. ¿Ahí? No. ¿O flex? Ahí, flexionadas. Rectos. Rectos cortitos. Vamos. Bien. Mientras Estefanía sigue haciendo, yo te hago un consejito velozmente, hablando de Córdoba, que se va a ir a hacer temporada. En esta primavera los invitamos a todos. Estefanía Paca. Te digo que con las piernas así, ya está laburando. Así, terrible. Terminamos los rectos. Extendemos un brazo. Subimos hacia el lado contrario. Trabajamos los oblicuos. ¡A la forma! ¡Bien! Podemos cambiar. Perfecto. Dos minutitos más, Tito. Estamos yéndonos al corte con este segundo módulo. Después nos va a quedar el tercero, ¿no? Para el final. ¿Seguro? Sí. ¡Seguro! No sé. Hablamos con Fer Sala. Fer, se te está apurando, Tito, Fer. Dices, ¿y seguro que vas a hacer el tercer módulo? No, no apura a nadie, no. Y lo último. Manos al costado de la cola, piernas extendidas. Los inferiores. ¿Te acuerdas? Acá, subimos y bajamos. Ok. Solamente eso, sin el torso. Sin el torso. Mi primo Leo de Merlo dice, ¿cuántos abdominales tengo que hacer por día? Porque la gente cree que hay que hacer mil millones de abdominales. Es un músculo grande. Podés hacer 20, 30 bien y 200 más. Podés hacer 200, 300 muy bien hechas y es suficiente. Es un laburo espectacular, ¿no? Sí. Bien. ¿No? Tremendo. No puede hablar. Se está poniendo este maní y debe llevar 100. Importante. Y cuando subes las piernas, que estás haciendo el esfuerzo, exhales. Todo de la espalda bien apoyada. No se arquea la espalda. Sí. Ok. Mirá, Tito. Ok. Qué alumno tenés acá. Muy bien, Pompín. Pompín. ¿Estás bien, Pompín? Estoy bien. ¿Cuántas llevas? Como 100. 101, 102, 103. Pompín, ¿te duele igual que a mí? Sí, mucho. Qué terrible. Igual. Sí, bebé, sí. Te duele igual que a vos. Sí, quedando tranquila. Bueno. Tito. Me prometen que vamos al corte y después volvemos con el módulo 3. No pregunté nada más. Módulo 3, elongación final y las últimas preguntas para esta clase de Tito con Estefanía Vaca, que está espectacular. Pausa y ya seguimos en AM. ¡No te sigo! ¡Fire! Muchas gracias, Fibro. Vamos con Leo Montero. Gracias, Verónica Lozano. Estoy con el señor Tito Esperanza y la señorita Estefanía Vaca, que ya ha estirado sus abdominales para completar la clase módulo 3. Tenemos preguntas de la gente. Tito arroba endemol.com.ar. ¿Todo bien? Excelente. ¿Está pasando bien? Muy bien. ¿Ya tiene casa en Carlos Paz para parar o...? Sí, ya tengo. Ah, muy bien. ¿Vas a ver cabida? ¿Ya alquiló? ¿Viste? Muy bien. ¿Tito, vos? No. Perfecto. Vamos a continuar con la clase de abdominales. Tercer módulo. Tercer módulo. Tercer módulo. ¿Viste que te va en cara, eh? Tenías que apretar. Tenías que apretar la productora. No, ya no apretar nada. Vamos, Citor. Bueno, piernas extendidas, abiertas. Un par de un bar. Tanto. Te va mucha longa. Ya se va a ordenar. Es bailarina, Estefanía. ¿Qué querés? No tanto, un poquito menos. Abra las piernas, Lico. Eso es mi truco. Ahí. ¿Para qué? Yo pensé en cuádriceps y los adultores. Y ahí vamos a subir en dos. Ah. Subimos en dos y bajamos en dos. Uh. Exhalamos en dos tiempos e inspiramos en dos tiempos. Te digo, decí que Estefanía ama hacer abdominales y lo hizo... Sí, una de las mejores en una, es verdad. Es terrible, ¿eh? Hay que lincharla. Creo que ella y Nela. Y Nela, Nela Sinistra, la colombiana, que también lo hizo muy bien. Pero esto es también.